... Walter Correa, Walter ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Entonces, estamos con Walter Correa que es el general de la creación del suelo y de construidores también Walter, ¿cómo está viviendo esta marcha esta marcha importante por el pedido de Navidad sin presos políticos? No, básicamente lo que estamos haciendo es lo que venimos haciendo siempre como compañeros de compañera acompañar la convocatoria marchar como corresponde con la militancia y después, bueno, ir a la corte esta acción se prepara para que haga lo que tenga que hacer y reclamar lo que tengamos que reclamar para liberar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras a ver, entendamos que desde el proceso democrático la monarquía judicial no se ha democratizado y lo que nosotros queremos es que se pueda democratizar Ahí está, perfecto Bueno, están ahí en la avenida de mayo y 9 de julio ¿qué pedidos le harías vos a los tres poderes legislativo, judicial y obviamente el ejecutivo para que haya una Navidad sin presos políticos además de la batalla cultural que estás dando vos, por ejemplo? Mirá, a nosotros nos parece que todos los recorridos y los caminos que tenemos que hagamos desde los poderes para que nuestros compañeros y compañeras tengan libertad bienvenido sea o sea, no hay que ni focalizar ni focalizar en nada en particular hay que ser bastante amplios con esos criterios y que el objetivo tiene que ser la libertad de los compañeros y los compañeras que todavía nos están detenidos Me parece que se cortó se cortó el teléfono de Felipe Ficina estos teléfonos modernos como bien debe ser de Felipe Ficina que se toca lo toca y se apaga estaba el compañero Walter Correa alguien que realmente siempre está presente siempre está en las movilizaciones siempre está en la lucha Secretario General de la Operación del Cuero del Sindicato de Obreros de Cultidores referente de la Corriente Federal de Trabajadores CGT y Diputado Nacional del Frente de Todos pero más que nada un militante de base que hace años no ahora que llegó a estos lugares sino que hace años lo vemos en todos lados lo vemos en todas las luchas y lo vemos apoyando a las distintas movilizaciones de los compañeros bueno, uno de los imprescindibles realmente que siempre está que realmente está acá y lo vemos en todas las Popes y favor de los países y sisi